oe mi gente mira lo que te traje hoy hablaremos sobre la controversia que tiene la gente de hour umbots tras lanzar el vídeo de la ganancia que han tenido las rx 90 70 series esto es importante verlo porque estuvimos hace unos días viendo este vídeo viendo que estas gpu se estuvieron ganando un aumento sustancial de rendimiento supuestamente por actualizaciones de drivers pero ahora la gente dejaron vos han estado inmersos en una controversia luego de que otros youtubers estuvieron probando estas mismas pruebas emulando esto que estuvo haciendo jabón bots y adivinen señores adivinen los números no dan señores y hay un problemita y la gente de jabón hemos tenido que lanzar par las patadas y vamos a ver qué ha estado ocurriendo mira lo importante aquí es que hay que entender cada prueba que uno ve en internet siempre hay que tomarla con pinzas y yo no quiero aquí desmeritar el trabajador jabón bots yo sé que yo han puesto su huevito yo también he hecho pruebas y he tratado de emular algunas cosas que yo han hecho y a mí hay números que no me dan eso eso es pero también yo debo decir lo bueno lo malo y hay que decir las cosas como son por ejemplo el vídeo como este este vídeo muy bueno donde se comparan las versiones de dlc eso sea esto es algo visual a lo que nosotros podemos ver y ellos le buscan la vuelta para que nosotros podamos visualizar cuáles son las diferencias hay que reconocer que esto amerita un gran trabajo y en este sentido ellos lo hacen bien o sea estas pruebas están bastante bien son bastante edificantes sin embargo cuando vemos estas pruebas ustedes saben que yo pienso de colocar numeritos así estos numeritos así no necesariamente representa la experiencia usuario ustedes saben que múltiples situaciones que se pueden dar y es lo que ha estado ocurriendo lo que pasa es que la gente de test ya siri han estado también haciendo pruebas emulando esto y también la gente de testing games han estado emulando estas pruebas y aquí hemos visto que brian de test ya siri ha estado también tratando de hacer un cross checking de emular esto porque también recibió las rx 90 70 series y tiene también los primeros drivers y lo ha estado probando con los últimos pero aquí me he dado cuenta de que hay ciertas situaciones porque él también estuvo tratando de contratar a la gente de sabor un box y aparentemente lo han dejado en visto comunique con él hace un par de días con un mensaje directo intenté etiquetarlo en una publicación sólo para intentar obtener un vídeo de dónde realizó la prueba en el mapa y cómo realizó la prueba exactamente pero en última instancia sólo estoy esperando una respuesta aquí y parece como si me hubieran ignorado pero aquí es donde en counter strike 2 a 14 esto es algo muy interesante porque aquí señala brian de test es decir que él estuvo preguntando a la gente de jabón vos en qué escena estuvo haciendo esta prueba si la gente de jabón vos supuestamente lo han ignorado y quiere enseñar algo bastante importante el por qué estas pruebas pueden dar diferente no solamente por el tema de el setup sino hay temas de windows hay varias situaciones aquí que se pueden dar los drivers pero señores no todo va relacionado con los drivers y es donde yo entiendo que jabón vos ha puesto el huevo y le han caído arriba señores aquí ellos han tenido que hacer una publicación donde aquí reconocen que han puesto un huevo porque realmente esta información ha estado trayendo mucha confusión a los usuarios y yo cuando vi estas pruebas de ello guau pero bien porque ellos tienen la gpu día 1 y los drivers y es interesante ellos tienen ya mucha experiencia haciendo estos reviews y es interesante también tienen la fuerza laboral también todos los recursos para hacer estas pruebas y probarlos esa era idea señores pero aquí ellos reconocen que para evitar confusión entre comillas le van a cambiar review data o sea la data la data en vez de colocar el review drivers y las drivers o los últimos drivers o sea que aquí ha tenido que retroceder con respecto a sus pruebas considerando que no ha revelado tampoco en qué escena y eso es algo también importante en qué escena él ha estado probando estos videojuegos y ustedes saben que si hay una escena demandante una así una no en qué escena pusiste la 50 70 que escena pusiste la rx 90 70 y aquí él hace algunos alegatos de que pudieron haber diferencias con los windows update y hay varias situaciones y aquí también hay algo importantísimo y es que también ancient gameplays el parale también le echado una manito porque él ha estado también destacando que podría ser los perfiles del smart access memories también que han estado también incluyéndose en diferentes videojuegos y que eso también pudiera incidir en el rendimiento y aquí también él muestra algunas acturas de algunos videojuegos y te miren cómo yo lo registran ellos registran estos números y eso lo ponen en la tablita o sea ellos van haciendo sus métricas su rendimiento pero la idea siempre es ver en qué escena ustedes saben que estos son los números que ellos preparan y esto lo convierten en gráficos eso esa es la situación pero a veces tener las capturas es lo más ideal y necesario interesante porque también es bueno ver la fluidez el frame time cómo se comporta qué tan fluido va que estos son también otros elementos e incidencias que tiene en estos videojuegos también hemos visto la gente de testing game que han estado emulando las mismas pruebas y aquí sí podemos ver que en ciertos escenarios donde decía jabón voz que había un gran aumento de rendimiento óyeme el rendimiento divina manito no existe hay mejoras ligeras ligeras pero no tan abrumadoras aunque así en gameplay dice que sí que puede encontrar una que otra dependiendo del videojuego la situación se complica cuando vemos algunos videojuegos que no han tenido actualizaciones por ejemplo estuvimos viendo el caso de a plecte requiem también que no ha recibido actualizaciones aquí si usted se fija la misma gente de testing games y vemos la gente también de decir y brian vemos que spiderman en este caso tampoco ha recibido de que una gran mejora o sea que si ustedes se fijan aquí hay más coincidencia entre lo que mostró testing games y lo que mostró tejer city aquí si vemos las coincidencias de que no tiene ese salto abrumador pero cuando vemos el video de jabón bots aquí podemos ver un aumento significativo sea un salto abrumador señores miren el salto que tiene o sea la misma prueba miren el mismo salto que tiene este videojuego el spider-man y esto es bastante complejo o sea no da por ningún lado aquí no no le da no le da a ninguno los muchachos le da estas pruebas y aquí vemos como la gente de jabón bot si le da diferente o sea ahí hay un problema miren ahí ese rendimiento que ellos tienen y jabón bot ya ustedes saben está mostrando unos números abrumadores esta es la situación que se ha estado dando con estas pruebas pero hay que reconocer algo que este tipo de pruebas este tipo de equivocación este tipo de situaciones que no son aclaradas tiene un impacto significativo en aquellos que andan buscando una solución una gpu y esto puede traer confusión por eso que siempre bueno colocar ciertos checkmars de decir mira esto puede variar por equio y razón y es como colocan aquí windows updates este tema del smart access memory también las actualizaciones de los videojuegos esto puede contribuir con algunas diferencias en algunos videojuegos y ahí la gente puede entrar en debates aquí brian lo ha hecho para corroborar este tipo de pruebas aquí toman también en la playtime rico en donde vemos que aquí está la diferencia tanto en 4k pero en 1440p y muestran el rendimiento que tiene aquí jabón bots que es hay un tema señores ahí hay un tema yo sé mucha gente que me ha escrito mira que jabón voz jabón bots si ellos tienen lo suyo hay su tema pero ustedes saben que al momento como le estuve especificando al inicio hay pruebas que es bueno verlas hay pruebas edificantes como estas son pruebas edificantes son pruebas que te dan cierta luz ya es algo visual pero la prueba con esos numeritos a veces ustedes saben ahí puede complicarse y como siempre saben que hay que dar el beneficio de la duda no queremos decir que ellos hagan esto de manera intencionada quizás nosotros no tenemos ningún tipo aquí de certeza de que esto sea de esta manera sino de que pudieran darse diferentes escenarios situaciones en lo que sí hay que tomar con pinzas cada prueba que se da y nada déjame saber tus impresiones con respecto a esto y te leo y te respondo un abrazo cuídate mucho nos vemos en los próximos vídeos chao chao